Chimo, en la reunión. No, porque quiere crecer en la empresa. Ya. Da la casualidad que no es él quien toma esas decisiones. Es que no veo qué problema puede haber en que venga con nosotros y vea un poco cómo es una reunión de ventas. No insistas, ya te he dicho que no. Además, no tiene ni idea de estos asuntos. Pues por eso quiere aprender. Aprender. ¿Y si mete a la pata? ¿Y si dice una inconveniencia? No podemos decirle que puede venir a condición de estarse callado. Copiado de piedra. Maravilloso. Está muy ilusionado, papá. Ya, bueno, pues que se desilusione. No, ya está. O sea, que le negamos la oportunidad de prosperar. A ver, para ser un comercial no hace falta ir a una reunión de alta dirección. ¿No te parece? Es una tontería. Bueno, ¿y según tú por dónde debería empezar? Pues no lo sé. No he dedicado ni un solo minuto a pensarlo. Esa es la verdad. Y vamos, cada uno tiene que saber cuál es su sitio. Y no le veo como jefe de ventas. Desde luego la reunión de galería ni hablar. Oye, lo de jefe de ventas te lo estás inventando tú. ¿A qué viene tanta insistencia? A ver, ¿por qué te empeñas tanto en esta conversación? No, pues porque me ha pedido una oportunidad y sinceramente no veo una razón para negársela. ¿No hay otro momento para pensarlo? Tiene que ser de hoy para mañana. Además, es que no me parece de recibo que se ponga a exigir de esta manera. Está bien, está bien, está bien. Le diré que de momento no lo ves claro. Bueno, dile lo que quieras. Pero quitémonos este problema de encima de la mesa. Pero que sepas que no renuncio a formarle como comercial. Me encargaré yo y si la cosa no funciona, por lo menos lo habremos intentado. ¿Por qué no hablamos de cosas más agradables? ¿Dónde vas a celebrar el aniversario de tu relación con Alicia? ¿Dónde vais a cenar? ¿Te acordabas de que era hoy? Claro que me acordaba, por supuesto. No, no es verdad. Me la encontré por la calle y me lo comentó. ¿Dónde vais a cenar? No lo sé, se ha ocupado ella. Ya. Me juego el cuello a que te habías olvidado de la fecha del aniversario. Bueno, no lo perderías. El cuello. Te voy a dar un consejo, nunca te olvides de las fechas señaladas. Las mujeres no lo suelen perdonar. Lo tendré en cuenta. Estoy muy orgulloso de tu relación. Sí, estáis a punto de llegar a la altad. Ojalá le pasara lo mismo a Victoria. Tengo una idea. ¿Qué miedo me das? Conocer a Alicia, un soltero. De buena familia, de nuestra clase. Y cerréis los cuatro. Sí, como si Victoria se fuera a dejar enredar en una emboscada así. Parece que no la conoces. Necesita un hombre que la merezca, de verdad. Y ella no lo va a procurar. Papá, Victoria es muy suya y tiene otros intereses. ¿Qué intereses? Pues el trabajo, básicamente. El trabajo no es lo más importante. La familia lo es más. Bueno, eso será para ti, igual para ella, ¿no? Ya, bueno, pues, no sé. Necesita distraerse, salir, encontrar amigos. Deja que sea ella la que elija sus amistades. Anda. No, no, igual se encuentra con alguien que no le convenga y la cosa se descarrila. No, necesita encontrar a un hombre como es debido. Papá, Victoria nunca va a dejar que ningún hombre le marque el paso. No, no. No, no, no. urai.